Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Sushi Age Estamos a una muy buena horita, la verdad, por la mañana Hola a todo el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches Por si acaso, tengo que decir que llevo bastante tiempo buscando partida De hecho, bueno, he esperado una media horita Ya sabéis que, bueno, si no, lo digo, ¿no? ¿Vale, gente? Por esto, bienvenidos a Vida del Cobre, capítulo número 2 Y a ver qué es lo que ocurre en este episodio En este caso, voy a explicar por qué lo grabo por la mañana Por qué ya no lo grabo en directo Y por qué enseñarlo con la cao ¿Vale? Pues bueno, yo por la mañana no suelo tomar nada cuando me levanto Porque no me apetece, ¿vale? No suelo tener hambre Igualmente, cuando voy por ahí a lo mejor de viaje o lo que sea Pues sí tengo hambre, porque es en plan Hay que afrontar el día con energías, capitán ¿Vale? En este caso Llevo una media hora ya buscando partida No me encontraba partida, me he ido a hacer un colacao Como habéis visto, me he hecho el colacao mientras buscaba partida No me encontraba partida Y total, que llevo algo más de una hora buscando partida ¿Vale? Al final se ha solucionado reiniciando el Ubisoft Connect O reiniciando, lo que viene siendo todo esto Y pues se ha arreglado, ¿vale? Vamos a ir en este caso, gente, a probar O a ver qué es lo que hay por aquí Vamos a decirle hi Hi Para decirle hola Eh, bueno, hola Vamos a decirle hola ¿Qué susto, coño? ¡Hola! Me ha gustado poner la palcha de vos, gente Ahora tenemos Vamos a caer un montañita ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Pues mira, sí que va a hablar al final por aquí, tú Vale Vamos a bajar un poco el volumen Está al tope, no pasa nada Pues se quedará así para mi compi Eh, de momento buena onda, mi chévere Por cierto Eh, cosas a comentar, ¿vale? Que por eso este vídeo va a ser subido sí o sí O eso espero, la verdad Hostia, claro Es que estoy acostumbrado a jugar al nuevo mapa de banco Y digo, uy Y esto es feo Y lo han movido Claro, es que en el nuevo Pues esto no está Se está abierto al LED Que fuerte Jeje, que chulo Bueno, lo dicho Cositas a comentar, gente La primera Que como podréis estar viendo, ¿vale? Ahora los vídeos se ven algo mejor Porque los estoy subiendo a 4K O esa es mi idea, ¿vale? Esperemos que no haya habido ningún error y tal Pero bueno, en principio los voy a subir a 4K Y me diréis Caramelo, ¿por qué? ¿Tú grabas a 4K? No, ¿vale? Pero en YouTube hay una cosa Y es el tema de la compresión de los vídeos El tema de que cuando tú subes el vídeo YouTube, digamos, te va a bajar la calidad igualmente Pues ¿qué pasa? Si tú subes la calidad a mucho más por encima O tú subes, digamos, el vídeo Con una calidad muy superior a la normal ¿Vale? Lo que va a hacer YouTube Es obviamente te la va a reducir Pero aún reduciéndola Ya es mejor que como estaba antes ¿Vale? Por eso, por ejemplo Ahora mismo el 1080 Se vería mejor que antes ¿Vale? ¿Es el mismo 1080? ¿Está grabándose exactamente igual? Sí, exactamente igual ¿Vale? Pero de hecho, como se está grabando O mejor dicho Como se está exportando a 4K ¿Vale? YouTube no te hace esa jodienda ¿Vale? Porque lo que hace realmente YouTube Es una excelencia ¿Vale? Bueno, aquí vamos a entrar nosotros primero Eso tiene que ser de arriba, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Vale, acabo de verlo Lo tenemos ahí arriba Lo de momento por aquí No vamos a poder hacer mucho ¿Vale, gente? Ya he explicado todo esto Lo he dicho Ahora veréis el... Ahora veréis el 1080 mucho mejor ¿Vale? También lo podéis poner en 2K Y 4K Pero bueno, en principio La calidad mejora ¿Vale? Es para que en calidades inferiores Se vean mucho mejor Simplemente, ¿vale? ¡Guau, qué huevotes, eh! ¡Qué huevotes! ¡Excelente! Aquí en cobre la gente No te va la muerte Aquí la gente no te va la muerte Vale, vamos a ir arriba directamente A ver si podemos ir con el hopi En principio mi idea no es matar Vale, acabo de tirar una nomás Esa es muy buena idea Vale ¡Uy, qué bueno es hacerme para abajo, tú! ¡Oh! ¿Me va a chupir a alguien allí? Sí Si podemos ayudarle a mi compi ¿Es un ping? ¿Es un ping? ¿Es un ping conmigo? ¿Es un ping conmigo? ¿Es un ping? ¿Una puerta? Oh, hay dos, tú Hay dos Hay dos, hay dos chévere Oh, vale, tengo uno aquí Sorry, hombre ¿Estás conmigo? No te preocupes, es clear, clear Estás conmigo Estoy muerto, hombre, estoy sorry ¿Quieres tu asa? ¡Ah, te escucho muy alto, tío! Vale, pasa nada ¡Ey, qué huevote! ¡Las un ping, ¿ok? ¿Por qué jacos ayudan, bro? ¿Es un ping? ¿Puedes tomar el fusión? Ok, ven, ven, ven ¿Verdad? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a poner un corazón aquí a mi guiria, a mi compi Vale, lo hemos hecho bastante bien Lo he dicho, a plena partida del día Porque me acabo de levantar Bueno, me acabo de levantar hace una hora Y veinte más o menos Vale, lo he dicho Son las doce menos veinte de la mañana Me he despertado a las diez y cuarto, diez y veinte Y me he puesto en naga esto Y digo, venga, vamos a poner a buscarla Porque si esto tarda demasiado, ¿vale? De hecho ha tardado bastante, pero bueno Vale, vamos a ver si ocurre algo por aquí Y realmente, gente Me da igual si no ocurre nada De hecho, es lo que espero Que no quiero que ocurra nada Así puedo explicar todo tranquilo y tal Vamos a bajar un momento el sonido Porque esto es todo bastante alto Eh... Nivel de grabación No puedo vender chat Vamos a bajar un poquito este, por si acaso ¿Y por qué quiero que no ocurra nada? ¿O por qué intuyo que no va a pasar nada? Aunque realmente me lo comentaste en el primer vídeo ¿Vale? Por cierto, el primer vídeo fue hace cosa De unos cinco días Seis días Cositas así Ahora mismo no estoy del todo seguro Hace cuánto fue Pero bueno Es que, claro Me queda un poco sin tiempo ¿Vale? Es decir, estamos ya a día veintiuno La temporada empieza el día siete Y obviamente esto tenía que haber estado listo Hace dos, tres semanas ¿Qué pasa? Pues que no soy capaz de bajar la cuenta ¿Vale? De hecho, actualmente Esto no estamos en cobre como tal Estamos en bronce cuatro Si no recuerdo mal Porque no soy capaz de bajar la cuenta ¿Vale? Gente, o sea Te lo digo No soy capaz de bajar la cuenta Ya sabéis que yo para bajar la cuenta Lo que hago es siempre Juego normal Bueno, juego normal de muchas comillas Mato con mucho a uno o dos por ronda Es decir Como estoy jugándolo ahora ¿Vale? Uno o dos por ronda Y si veo que vas a ganar al final Pues me salgo Si veo que vas a perder Pues me quedo Y así me quito los puntos igualmente ¿Sabes? Y así me mete pues ese baneo ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no me da tiempo La verdad O sea Me clasificaron bastante alto Sin tener muy O sea, sin tener por qué Pero bueno Aquí estamos para ver Qué es lo que ocurre en cobre Y de normal Esto no suele ser nada Bueno, a ver ¿Suele ser bastante habitual esto? Pues no lo sé Eso me tendréis que decir vosotros ¿Vale? El tema de que no ocurra nada De normal Estoy amigo Cuidado No deberías ir tú Vale Igualmente voy a quitarme de aquí Voy a salirme de aquí Estamos haciendo aquí algo que no No sé Igual demasiado agresivo Lo también te digo, ¿eh? Acaban de ver a alguien En ascensor, ¿vale? Estamos aquí para ver O para mostraros ¡Wow! ¿Se ha ido? No sé Vale Estamos aquí para mostraros Lo que ocurre en este rango ¿Vale? En este helo En los helos bajos ¿Qué pasa? Que, bueno Pues parece ser que Vamos a tener buena suerte ¿Verdad? Soy una roca Nada me movile Eso sí me muevo Oh no I need help On my way Eso no lo he visto Me gusta mi equipo Es puta buena gente ¿Eh? Easy Esa es Pero el chaval Mira, por ejemplo Están jugando súper bien Encima se comunican Te digo, esto suele ser bastante Poco probable O sea, bastante tal De hecho, cuando suelo jugar yo En otro rango y tal No se ve demasiado, ¿eh? Vamos a coger igualmente un montagne También tengo una cosa Montagne me parece demasiado útil Vamos a Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a morir en esta ¿Vale? Ya que Ah, encima se viene uno de los otros Eso sí que lo veo bastante normal Gente Fíjate El tema de que la gente se vaya tal y cual Es como Entiendo el por qué se van ¿Vale? Porque a ver Me puedo poner a No sé Me puedo poner en su En su payajo Para así decirlo En su piel y decir Vale, estás en un rango muy malo ¿Vale? Lo siento mucho Pero es así Estás en un rango muy malo Entras aquí para divertirte Para jugar Para no sé qué Ves que las cosas no van bien Y te vas a la partida ¿Por qué? Porque no te importa lo que pase realmente Porque ya estás aquí estancado Eso suele ser bastante normal ¿Vale? Lo he dicho Estamos jugando ranked Estamos jugando Como ya estoy comentando En este caso Estamos en bronce 4 Y puedo llegar a entender Que pase esto ¿Vale? Es decir Que el tío se vaya Y que Bueno, que no vuelva ¿Por qué? Porque es en plan Ah, pues Bueno Pues Por una partida Ya ves tú Que sí Que mira, por ejemplo En este caso Si te vas la primera vez Son 60 minutos ¿Vale? Dices Bueno, da igual No me voy a jugar más en todo el día Puede decir el tío O Bueno, pues me voy a otra cuenta O Bueno, pues Pues espero Me voy a hacer mientras hacer cosas Me he metido por la mañana a jugar Pero con las cosas no van bien Pues me piro Personalmente es una actitud de mierda ¿Vale? Personalmente es una puta mierda de actitud ¿Vale? Lo digo así Ahora, por ejemplo Estoy jugando bastante En League of Legends y tal En LOL Aunque tenga una muy O sea, aunque tenga una muy mala partida ¿Vale? Y todo el equipo se quiera rendir Yo no me rindo nunca Porque soy una persona positiva Se puede llegar a ganar Porque es así ¿Vale? Aquí me has dado el mismo plan Tío Que has perdido una ronda Creo que ha sido, ¿no? Porque creo que ha sido en la primera He perdido dos rondas en el plan Tío Que no pasa nada Que luego ya vendrá Bueno, a ver También te digo que estáis perdiendo una defensa Que es lo peor Vamos a intentar no morir Bueno, a ver Vamos a intentar no morir Entra como ella Porque mi plan era morir One up, maybe Hay que hacer Aquí tienes cuidado Que no hay de trampas de flos Vale, tiene un mute en la puerta Mira, ha regresado El regreso dijo Venga, va Míralo Trampas de flos Ah, y tiene que haberlo marcado Para que mis compilas supieran Hola Hola Corre, corre, corre Corre One up top Me lo he quitado Sí, ¿verdad? Este cae una arriba Es que me lo esperaba realmente Además, de hecho Lo he comentado Oh, lo ha matado Vale, estamos dos para tres Me debía poner a cuberto De hecho, me voy a meter dentro Me mute One to the stairs Reloading, cover me No worry Estoy solo Una de me cubre Bluetooth derechos No tiene Let's go Oh, no, no Moneda, vale Gente, ya Que buh You are a pro You hacking Teach me your ways, brother Yeah Yo used to be like this Oh, oh Me dice Oh Thank you Thank you Thank you Soy, seri Yo voy a pagar Teach me your ways Oye, si Oh, thai La verdad es que No voy a engañaros Me acabo de levantar, estoy aquí un poco pañado De normal, he dicho que no iba a matar Pero bueno, vamos a jugar A ver, no es mala posición Me voy a coger un mute Y en esta sí que sí no voy a hacer nada, ¿vale? He intentado, como ya sabéis, mato como mucho Uno o dos por ronda, en este caso sí que quería explicar Bastantes cositas en el vídeo, y de hecho creo que lo he hecho Pero bueno, gente, que en este caso he regresado El por qué habrá dicho, tío Fíjate, encima era de los pocos que estaba matando Tal cual, porque en la primera ronda Segunda ronda que hayas matado uno, pues bueno Está bastante bien, ¿sabes? Ahora sí, no habías matado nada Como en este caso estos dos Wow, ¿sabes? Porque tengo una mira holográfica En la escopeta, no uso miras O sea, tal cual, no uso miras en las escopetas Qué extraño Por cierto, no sé en qué juego, creo que eran en los battlefields Me parece, ¿eh? Que las miras te daban Te daban velocidad apuntando y no sé qué, te daban un montón de cosas Mira, esto es algo que suele ver bastante En plan que la gente empieza a cerrar o cerrar Y no se pone a pensar como tal, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es algo normal por el hecho de que no tienen como Esa Como esa ¿Cómo decirlo? Como esa sensación de unidad con el punto ¿Vale? Es decir ¿Vale? ¿Qué es R6 como tal? ¿Qué hay que hacer en el R6? Defender una posición ¿Vale? ¿Cómo se defiende? En este caso cada posición es diferente Pero aquí es Vale Esa posición de aquí es muy importante Al igual que esta Esta con el punto tiene que estar comunicada Pero esta con esa también ¿Vale? Porque es un punto muy, muy importante Vale ¿Veis lo que ha pasado? Claro, que al final al ver reforzado Esta ha quedado sin refuerzo De hecho, ¿dónde están los 10 refuerzos? ¿No pueden haberse acabado aquí o no? Ah, claro Es que han reforzado hasta 4 4, 5, 6, 7, 8 Y me faltarían 2 ¿He contado bien? Vale, son 4 5, 6, 7, 8 ¿What? Vamos a ver estas que maten Seguramente me van a matar ya Eh, ¿alguien ha cerrado 2 por ahí fuera? Pues no lo sé No sé dónde ha ido eso, gente ¿What? Vale, pues en esta sí que no vamos a hacer absolutamente nada ¿Vale? O eso espero Porque se me va la cabeza muchas veces, gente Y pues, en fin, ¿vale? Pero todo En la jugada anterior Es un poco de game change, ¿vale? Yo sabía que la foroja esa no me iba a pushear ¿Vale? Por eso estaba Bueno, no es que no me fuera a pushear Sino que Esperaba que me pusiera antes El vigil A que me pusheara La foros, ¿vale? Es decir Corre, corre, corre No tiramos aquí, ¿vale? Como veis, el mute me inhibe la señal Por eso me lo he puesto encima Me lo he hecho debajo Así para que cuando me llame No se enteren ni nada Pero como vamos comprobando El castle, digo, vale El castle me lo puedo cargar Y si me lo cargo Perfecto ¿Vale? No, tampoco quería rematarlo Porque era innecesario ¿Vale? ¿Es una baja tal y cual Que me puedo llevar si tal? Sí, perfectamente ¿Pero qué pasa? Si me pongo a rematarlo En ese momento Sí que me expongo De la foros, ¿vale? Que en ese caso El vigil me iba a entrar 100% Por eso he estado dejando Digo, vale Digo, dejó el tío Libremente Porque sé que este no me va No me va a pushear Porque está esperando Que venga el vigil por la espalda Vale Mira, se ha vuelto a ir Pues mira, en este caso No creo que sea gente Vale Vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí Vamos a cerrar la wall Para todo eso No creo que sea por Por querer Sino más bien por tema de Bueno, a ver Yo creo que se ha quedado feca Así que creo que sí Porque más o menos ha pasado el tiempo ¿Ves? ¿Dónde se ha quedado feca? ¿O qué quiere? Yo creo que lo estoy trolleando Como tal, ¿eh? Vale, pues Iba a decir que está muy complicado Vale, dos para tres En principio esta debería Vamos a fallarla, ¿vale? Gente, para que Para que se pueda ver algo más Porque todo el mundo Está de muy buenas Cuando gana Pero lo bueno Está cuando pierde, ¿vale? Corre perro Por que se meta Está escuchando a alguien Detrás mía, no sé Tenemos gente en banana Banana es esa zona, ¿vale? Tiene, bueno No sé por qué se le dice banana Entiendo que porque es así como una Como, como banana, ¿no? En plan como Así, vaya Con esa forma ondulada Vale, ya va Ay, no he muerto Voy a matarme, ¿vale, gente? Vale Vale Porque he visto que este tino moría Vale, el otro puede estar plantando De hecho tiene una muy buena posición Para plantar Uf Vamos a decir el NT NT Le podemos haber dicho perfectamente Que por qué En plan En plan White push En plan que por qué puseas Sorry, man It's okay, no hay problema Pero bueno No pasa nada, compañero No pasa nada Lo he dicho No tenía necesidad Yo creo que hemos ganado O sea, perdón Hemos perdido Claro, hemos ganado Porque yo quería que Perdiéramos Entonces para mí Ha sido una victoria como tal Vale, vamos a ir abajo En este caso sí o sí Si Moco lo han quitado Voy a cogerme Igual un pulse O no Vamos a cogernos un romer Vamos a caernos por ahí Es que fue No sé qué hacer Vamos a caernos mejor dicho Con los compañeros Sí, voy a caernos con los compañeros Vale Un mute Un mute Le pasa a mucha gente esto Vale, ya sabéis que esta serie La quiero tanto para el tema de Mostraros qué es lo que pasa aquí Por ejemplo, este tío Yo creo que simplemente Está teniendo problemas con el PC ¿Vale? Porque no me parece normal Que se esté llenando todo el rato Viniendo tal y cual Vale, porque puedo pensar Digo, vale Se ha quedado el FK Y le ha echado el juego Ya, pero es que Ahora mismo Esto no te dicen del juego ¿Sabes? Si no está la ronda empezada Vale, vamos a ver lo que hacen mis compis Que lo he dicho Estamos aquí para mostrar Lo que hay tal y cual ¿Vale? En este caso No creo que haya nada Pero también estamos aquí Para intentar ayudar Un poquito en todo ¿Vale? En plan, oye ¿Qué podemos hacer Para tal o qué es bueno? Por ejemplo Aquí Me voy a poner Mira, este es una Esto perfecta ¿Vale? Porque el tema Thunderbird se suele colocar En los sitios donde va a campear La gente 100% ¿Vale? Es donde va a estar Alguien sí o sí ¿Vale? Pero esto es para ¿Qué está haciendo? No sé la verdad Vale, vamos a poner Este seguramente No es muy buena idea Porque igualmente Lo van a romper y tal Pero bueno Si te trataban de inhibir Un poquito Esto pasa que no vale el ángulo Pero en principio Debería llegar un poquito Hacia la mitad Ponemos este Para cuando pase Alguien O mejor dicho Pase el drone Se mutea aquí Y este Tengo dos todavía Madre mía Madre mía Madre mía Y el último Vamos a ver Atuación Vale Atuación es siempre Gente ¿Estás dando cuenta Que la gente No abre rotaciones? Porque no tienen Como ese Insane Como ese decir Vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes cómo vamos a defender? De hecho Vamos a hacer una cosita ¿Hola? No me ha pasado Apreso, ¿no? Me entiendo Sí De hecho Aquí está Aquí está todo cerrado Aquí lo chulo hubiera sido Habría una pequeña rotación Con escopeta ¿Vale? Para un huequito Para justo ver En lo alto De la De la De la escalera ¿Vale? Voy a meter TNT Vamos a abrir aquí un poquito Han muerto nuestro Vale, han muerto Vale, sí Esto para que podamos piquear y tal ¿Vale? De una para la otra Igualmente no está la trampilla ¿Vale? No está la trampilla Reforzado eso creo Vale Nos están limpiando bastante bien Lo dicho La gente suele ser bastante buena O suele ser bastante maja Cuando van ganando ¿Vale? El caso es cuando van perdiendo ¿Cómo? Eh... ¿Ves a lo que me refiero? Sí, pero yo morí de garage Eso es lo que estoy diciendo ¡Ey mierda moro! ¿Ves? Eh... Morons Creo que me dijo Kirsa Que yo pensaba que era como Eh... Moro y tal Pero no era como Morons Es como estúpido O tonto O algo así ¿Vale? Es justo lo que está diciendo gente O sea A ver En este caso es un poco Como de cabreo ¿No? Entiendo que se esté así Un poquito el chaval Pero bueno Que es en plan Tío Es algo lógico Las trampillas no están Reforzadas siquiera Pues está quejando De que no estaban en garaje Sino que estaban en la trampilla No sé qué ¿Vale? ¿Se la han comido? No de momento no Ah pero por aquí Porque ahora mismo Si salimos Si salimos estamos muertos Y así Si van a matar a este Vale ya no Upa Tengo que tener mucho cuidado Porque justo me ven Desde aquí el pixel ¿Vale? Al principio este tío Me cubre Así que no hay problema No tiene curaciones Vale esta no es muy buena Se acaban de comer Al tío de punto Es decir Tengo que tener mucho cuidado Vale Ahora es cuando se va a empezar A venir lo bueno gente ¿Por qué? Porque la gente va viendo Que vamos a empezar a perder Y obviamente la gente Lo quiere perder Ahora ya en plan En plan Que si retar En plan que si Que eres retrasado Que si eres no sé qué Pues a ver Tío Y además lo ha dicho el tío Que en la anterior ronda Ha cagado la ronda Me explico O sea ha cagado en ese caso Pero bueno no pasa nada Vamos igualmente abajo A ver si nos dejan Me gustaría coger un smoke Y así hacer la función de smoke Aunque bueno Con mudio tampoco está nada mal De hecho voy a irme con esto Pero todo No quiero tampoco ganar esa ronda Vale ya sabéis Que estoy intentando matar Uno o dos por ronda Pero tampoco quiero ganar yo ¿Vale? Porque yo no estoy aquí para Para bustear A la gente De hecho es algo Que no me gusta nunca Porque muchas veces Como iba diciendo antes Me molaría O tengo la idea De hacer un equipo En plan Para enseñarles a jugar Pero ¿Qué pasa? En partidas Es muy complicado Enseñar a la gente ¿Vale? Ya es complicado Enseñar a una persona Imagínate a un grupo entero ¿Vale? Que quiere aprender Y que tiene que conocer Nociones básicas De esto ¿Vale? Porque si Os lo digo Hernán Bucic es un juego Muy muy complicado Porque es cierto Hernán Bucic es un juego Muy complicado Y necesita Más que de alguien Que te enseñe Y tal Que también es obvio ¿Vale? Si puedes tenerlo Pues más que perfecto Pero más que nada También es experiencia Y tú jugar ¿Sabes? Bueno y aquí van a aprender En este caso Van a aprender a base de malas Que las trampillas Siempre hay que reforzarlas ¿Vale? Por eso ahora mismo ¿Quién es el Alibi? Alibi es el que lancha Ah pues no Vale a ver si va alguien a tal El Kaiz Pues no No van a aprender a base de malas ¿No? Porque no van a ir a No sé a A ver debería Perfecto Ahí guys Deja hecho A decirle a las trampillas A ver si tal Ok ok Vale Esto como tal ¿Veis? Va a ser al final de mal Al final de refuerza Pero bueno Vamos a poner esto Aquí en garaje Antes de que vengan rápidamente De hecho veis Ya se han cogido Cosidas mejores Han empezado a coger Esto de hecho Es mucho mejor aquí Que perro Voy a dejar esa abierta Más que nada Porque ya no son Mis compis Vamos a ir para otra zona ¿Veis? Ya me han defendido mejor Uy va Mucho ojito con esto Han reforzado trampillas Ahora se colocan Todo mucho mejor Ahora defiende Como veis Todo mucho mejor ¿Por qué? Porque cuando la gente Va perdiendo Una de dos O se la pela Y sigue haciendo lo mismo Y sigue echando las culpas A los demás O se pone un poquito A las pilas En este caso Me parece bien ¿Sabes? Mira el caíz En este caso Ha cogido bien el caíz Ha ido a cerrar trampillas También Y a tope ¿Sabes? Exceptando esta Que no está reforzada Pero bueno ¿Ves? ¿Quién es? El vingard Vingard Vamos chaval A tope A ver Lo malo Están exhibidores Están allí Lo malo Que están los tres Cubriendo el mismo sitio Prácticamente Vale Que hay que echarse Un poquito para atrás De hecho voy a echar Un poco para atrás Pues tiene que nada No lo creo ¿Vale? Pero bueno Dear un garacho Sorry Un hatch Eh He escuchado silenciado Ah Hostia Digo Que ese caramba Es que no Es un arma Que no he escuchado nunca Vale No se comunica Igualmente Está dando buena info Porque acaba de decir El tío que tenemos allí El sedax ¿Sabes? El defuse La distancia Es mejor la SMG ¿Vale? Gente Por tema de Por tema de esto De distancia Vaya Lo malo Que el tío no tiene micro No lo dice y tal Pero esto sería Para ir a cubrir el sedax ¿Vale? Lo malo Yo ahora mismo aquí no puedo salir Porque al momento que yo salga Me van a ver Si están pillando el pixel Que me imagino que sí Me van a ver ¿Vale? Al pasar Y no puedo ir más para allá Porque tenemos Porque tenemos la trampilla abierta ¿Vale? Vale Acaba de morir El que llevaba el sedax Vamos a hacer una cosita Nos piramos ¿Vale? Hemos tirado el segumito Para irnos Así tenemos la info La posición Dice Va que está 5 de vidas Es que Lo he dicho No es nada bueno El tema de Al principio Este se gana No es nada bueno Vale Va que ha muerto Ah Vale Tenemos al tío En trampilla Ah ¿Y son hatch? He hecho que he hecho Que no cure Dos picos Que no piques Esto es lo que tiene que hacer No piquear ¿Vale? Ok He hecho que Oh Pues se lo ha jugado muy bien Espero perderla Eso sí que es cierto No Qué pena Nice Vale Ha dado una info Bastante mala Y es que ha dicho Que estaba en B Y no estaba en B Está buena Ya Pero bueno Gente Yo creo que este tío Estaba No sé Yo creo que este Estaba tronando La verdad Pues digo la verdad Yo no hubiera hecho eso Con Twitch Gente Era bastante ilógico Sabes La verdad El tema de Pushear Estás uno para dos Lo que tenéis que hacer Es aguantar ángulos Sabes que los dos Van a estar dentro Sí o sí No sé Igualmente gente Espero que haya gustado Mucho este capítulo Este segundo capítulo De vídeo del cobre Ya sabéis que bueno Podéis ver la calidad del vídeo Más de 1080 Igualmente bueno Pues se debería ver Un poco mejor De lo que era antes Pero bueno Un placer Vamos a ver los rangos Porque no sé Ni en qué rango estoy Bueno aquí lo tenemos Estoy en bronce 4 Y por desgracia Me suben bastantes puntos ¿Vale? De hecho Acabamos de subir Cada vez es más desastroso Gente ¿Cuántos puntos me han dado? Es que me dan muchos puntos 62 puntos todavía Me dan muchísimos Pero muchísimos Es una locura Pero bueno gente Un placer VLSBC Para que sigamos con la vida El cobre intentaré grabar Ahora más episodios ¿Vale? Así tengo la vida ya completa Porque si no pues Tengo que esperar Y perder tiempo ¿Vale? Porque lo que me pasa muchas veces Es que me pongo eso A perder tiempo Porque he estado Literalmente una hora Buscando partida Mi gente Un placer Y nada Decidme en los comentarios Si se aprecia esa calidad ¿No? Pero claro Tampoco vais a aparecer Del todo bien O del todo Porque ya se veía Antes bien los vídeos Pero bueno ¡Adiós! 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 ¡Gracias!